Hola amigos, hoy envío un saludo a todos y cada uno de ustedes que ven mis vídeos. Hoy haré unas ricas fajitas de pollo al estilo Sinaloa y pierna y muslo de pollo para asar. Aquí les doy uno de los complementos que necesitaremos para hacer unas fajitas de pollo al estilo Sinaloa y para todo esto también una rica salsa especial para nuestras fajitas de pollo para asar. Pues bien amigos, aquí tengo lo de 20 kilos de pierna y muslo que ocuparemos 10 kilos para fajitas de pollo y 10 kilos de pierna y muslo con hueso para asar. Pues bien amigos, empezaremos a deshuesar la pierna y muslo para sacar el corte de fajitas de pollo y así sucesivamente hasta deshuesarlo todo. Empezaremos por quitar la rabadilla, cuero y hueso para que nos quede así la fajita de pollo. Ustedes pueden pedir en la carnicería de su preferencia, les deshuesen el pollo o la pueden encontrar en su tienda comercial ya lista. La chute de abecilla deayı sepa. Pero también vemente los ingredientes que nos quede más Singh. Al final de todo esto también puede buscar un poco más enfoque, más enfoque y menos a la Believe en la eye. Los ingredientes usan más enfoque y más arom!... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para marinar la cajita de pollo. Gracias por ver el video. Licuaremos la piña, el jugo de naranja y el limón. Y dos cucharadas de mostaza. Les recomiendo no poner mucha piña, ya que es un super ablandador para la carne. Yo únicamente ocupé de una piña chica la mitad para 20 kilos de pollo. Y dos cucharadas de mostaza. Empezaremos a preparar la fajita con sal, pimienta y ajo y nuestro marinador. Como ven, únicamente hemos ocupado fruta natural para nuestro preparado, para que tenga un mejor sabor. ¡Suscríbete! Pues bien amigos, hemos terminado de preparar nuestra fajita de pollo. La dejaremos reposar la dejaremos reposar por un tiempo. También empezaremos a preparar nuestra pierna y muslo con sal y pimienta y ajo. ¡Suscríbete! 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 Pues así es como hemos terminado de preparar nuestra pierna y muslo para empezar a marinarla. ¡Suscríbete! 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 Así es como prepararemos nuestra salsa especial para nuestro pollo con cebolla, tomate, limones y chile jalapeño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La licuaremos a un término tres cuartos, no muy licuada. Únicamente con el botón blanco, el principal por ratos. Así es como dejo yo mi salsa, el gusto va de cada quien, yo la dejo a un término 3 cuartos, no muy licuada Como ven, está un poco espesa y granulada, esto es lo que le da un sabor especial a nuestro pollo asado 06,5% de hueco espesa Empezaremos por asar nuestra fajita de pollo y claro unas salchichas para asar, no pueden faltar también las cebollitas asadas, pues bien amigos, así es como preparamos, ya preparamos nuestra fajita de pollo, pues vamos a darle gusto al gusto, dándonos el gusto con un buen taco, excelente amigos, no se imaginan lo sabroso y rico que está nuestra fajita de pollo al estilo Sinaloa. Pues bien amigos, así es como hemos terminado hoy nuestra parrillada de fajita de pollo, y así es como la he complementado yo hoy, con unas salchichas para asar, una fajita de pollo, unas cebollitas asadas y un espagueti. ¡Suscríbete al canal! pues bien amigos espero les haya gustado mi modo de preparar mi facilita de pollo estar ustedes la superen y la mejoren para que tengan un mejor platillo que yo gracias que estén bien hasta la próxima